Nos encontramos en el canal YouTube de este medio de comunicación como es revista y periódico digital Lugar de Encuentro, siempre con mucha gente interesante que vamos entrevistando a lo largo y ancho de Málaga. Hoy está con nosotros Rocío García, ella lidera el proyecto Calma, tras muchos años en los escenarios como profesional de la danza que es y componiendo canciones, siente la necesidad vital de ser ella quien deba a un repertorio de canciones muy cuidadas que nacen de historias que forman parte de su propia vida. Ella es vocalista en este proyecto musical, le vamos a conocer hoy, ya tienen diferentes singles como es Hoy Quiero Decirte, del año 2021, Tan Solo Calma, Nacerá, Te Presento Nuestro Mundo y Por Primera Vez. Rocío, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal Salvador? Estamos hoy muy contentos de que nos acompañes en este medio de comunicación como el Lugar de Encuentro para saber de ti más a fondo. Hemos ido conociendo a lo largo de todo este tiempo lo que ibais haciendo a través de los correos que enviabais hasta la revelación de la revista, pero es el momento de tenerte, como digo, visualmente y de hablar contigo. De encontrarnos, por supuesto. Para mí también es un placer que deis siempre paso a los artistas que puedan expresarse y sobre todo presentarnos, ¿no? Que es lo difícil en este mundo. Rocío, ¿qué es Calma? Bueno, pues Calma realmente, como bien has dicho, es un impulso, una necesidad que surge prácticamente sin expectativas, ¿no? Yo vengo de la profesión de la danza y tenía muchas inquietudes desde pequeña, ¿no? Tenía una libretita que viajaba conmigo siempre en un avión y entonces iba reconectando anécdotas, frases, poemas, todo eso que al final se reúne en canciones, ¿no? Entonces me quedo embarazada y no podía bailar. Ya los siete meses corto la gira y entonces al final tu necesidad de expresarte se convirtió en esto y entonces reunía a unos pocos de músicos que siempre puedo tirar de ellos, gracias a Dios, y comienza Calma de una forma, yo creo que así, improvisando como siempre, ¿no? Te he preguntado por Calma, pero has dado también algunos datos, algunas pistas y te lo voy a preguntar de todos modos. ¿Quién es Rocío García? Bueno, pues Rocío García es difícil, es difícil presentarse, ¿no? Como primero yo creo que soy un amante de la música en general, ¿no? Amo la cultura, amo la música, amo la danza y lo hago siempre desde un respeto máximo porque conozco perfectamente la dificultad que tiene el artista ya de expresarse y al final pues soy una soñadora, me gusta crear, no puedo parar de crear, ¿no? Entonces siempre los límites nos los hemos puesto incluso como artista, a veces no te permite hacer ciertas cosas, ¿no? Porque pasar desde la danza a la canción, expresarte ante un público en algo que no controla desde pequeñita, ¿no? Pues te da vértigo, te da respeto, pero al final creo que no hace nada malo, ¿no? que es expresarte y transmitir y creo que lo hago con mucho cuidado y mucho respeto. ¿Las canciones de calma son escritas por ti? Exactamente. Sí, las canciones es como un diario, recogen, he pasado una etapa, son círculos, son etapas de tu vida, entonces creo que cada canción te posiciona en un momento de tu vida, igual que este último single que habla de por primera vez, es como ese reafirmarme de que estoy en el camino, de que estoy haciendo bien las cosas dentro de lo que hablamos, ¿no? De esa profesionalidad, de ese respeto y de esa capacidad que tiene el artista de transmitir, ¿no? Al final, pues eres tú mismo, no puedes engañar. ¿Cómo se vive desde esta profesión la pandemia, estos años duros? Pues bueno, para mí fue un antes y un después realmente, por lo que te cuento, ¿no? Hubo una transición en mi vida, un cambio personal bastante fuerte que me impulsa a tomar la decisión de aprovechar la vida. Tuve mucha suerte porque la compañía que trabajamos, que trabajó en París, no paró su trabajo. Gracias a Dios hicimos una creación, se extendió a dos años y entonces la parte negativa quizás de empezar un proyecto en plena pandemia es que se desconecta del público, que es lo más importante, esa conexión directa con el público, pero al mismo tiempo te genera ese tiempo parado de la creación que el artista necesita porque a veces, a veces, o esta sociedad creo que todos entramos en una dinámica de hacer cosas y la creación no puede tener tiempo, ¿no? Entonces eso nos benefició realmente. La gira de conciertos durante este 2022 de Calma, ¿en qué sitios habéis estado de Málaga? Pues tuvimos la suerte de estar aquí en mi pueblo, en Alaurín de la Torre. Hicimos también en Coina en 2022, sí. En la UMA hemos tenido la suerte también que, sobre todo los públicos, yo siempre agradezco la gente que viene a ver música de cantautor, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Hemos tenido, tenemos proyectos de futuro, la programación empieza a partir de marzo porque yo me encuentro, llegué hace dos días de París y tengo muchas cosillas hasta diciembre, gracias a Dios. Entonces nos vamos a centrar, hemos empezado a trabajar con una distribuidora también que nos va a echar una manita porque a mí venderme a mí misma no me sale bien, es muy difícil. Y después quizás tener esta oportunidad de, ya que estoy aquí contigo y podemos expresarnos libremente, de que necesitamos más sitios culturales donde el cantautor tenga espacio. Porque trabajar en Málaga en general es fácil, pero al final estamos educando a la sociedad, todo esto desde el respeto, porque tengo compañeros maravillosos que hacen versiones, hacen música y son grandes profesionales, pero encuentro que el cantautor tiene siempre la puerta cerrada. Cuando yo he presentado mi proyecto con mis propias canciones y ya simplemente que haya algo un poco más profundo de la cuenta, la gente no tiene cabida. Entonces quizás en Madrid o en Barcelona sí existe ese micrófono abierto y Málaga necesita este sitio, porque yo creo que al final todos los artistas también quieren hacer proyectos propios, pero es como que no te lo permite la sociedad o la industria donde se trabaja. Más atención y mimos hacia los cantautores y cantautoras aquí en Málaga. Sí, yo creo que necesitamos realmente un impulso. Yo me he encontrado un poco... Es verdad que empezar... Llevo muchos años dentro del mundo de la danza y es verdad que he tenido otra facilidad porque es cuestión de tiempo, ¿no? Pero posicionarse es difícil. Que te des la oportunidad de expresarte y, oye, a ver cómo funciona. Pero directamente cuando tú abres un libro y presentas tus canciones y, oye, me gustaría hacer un bolo en cualquier varecito donde se hace música, está siendo complicado realmente. Bien, dicho queda. De cara nos ha dicho también tu sensibilidad hacia el futuro. Estamos en el presente, también nos has contado parte de tus actuaciones. Y yo quería preguntarte para ir acabando, ¿en qué te inspira cuando canta? Tenemos, te presento en otro mundo. Por primera vez, nacerá. Tan solo calma. ¿En qué te vas inspirando, Rocío? Pues mira, es algo que ni siquiera yo misma controlo. A veces empiezo a escribir sin... Y cuando veo el resultado final es como una sorpresa conmigo misma, ¿no? No recuerdo cómo empiezo a escribir la canción. Es algo impulsivo. A veces es un enfado. Yo lo llamo, soy una persona impulsiva y hay cosas que socialmente te generan mucho estrés y mucho enfado, ¿no? Por ejemplo, te presento a nuestro mundo. Fue un momento en mi vida en el que soy mamá y te plantea miles de dificultades en plena pandemia, en mitad de una guerra. ¿Cómo le presento yo este mundo a mi bebé indefenso? ¿Cómo lo preparo realmente para afrontar todo esto, no? Nacerás, es otra crítica social hacia la violencia de género o incluso un abuso de poder, ¿no? Cada uno lo puede transformar a donde quiera llevárselo. Y al final, mis canciones y mis letras, pues intento, intento enviar algún mensaje. A veces es esperanzador, a veces hacer que la sociedad simplemente separe y reflexione. Que es lo que hablamos, ¿no? La industria ahora mismo no tiene acceso, no te da acceso a sensibilizar. Es como que queremos siempre disfrutar y encontrar ese estado de bienestar y de disfrute y de alegría. Y también necesitamos emocionarnos. Ayer escuchaba, tenía un vecino aquí enfrente que puso boleros y, bueno, yo me inspiro también porque me encanta la música de otra época. Generación de mis padres, o sea, escucho mucha música de ahí. Entonces, eso te hace plantearte que realmente estamos en otra sociedad. Y me gustaría hacer un poco de hincapié en ese tipo de cosas que quizá hoy día no se tocan tanto. Vamos llegando poco a poco al final de esta videoentrevista en lugar de encuentro y yo quisiera que en los minutos finales de los cortes musicales que tenemos tuyos, de Calma, ¿con qué te gustaría acabar? ¿Con cuáles te presento nuestro mundo? ¿Por primera vez tan solo Calma? ¿Con cuál te presento? Por primera vez, por primera vez que es nuestro último single y es el estado donde me encuentro ahora. define, Alderillo, tu situación actual, por primera vez. Por primera vez es ese momento de tu vida en el que te encuentras bien, no tienes dependencia de nada, estás reafirmada en ti misma, sabes que vas en el camino. Siento que en espacio y tiempo voy girando bien por primera vez. Entonces, encontrar esa calma que tanto pedimos ha llegado, ha llegado. Es difícil, el artista nunca está estable y entonces tenemos esa montaña y esa búsqueda porque al final el creador está en una continua búsqueda, tanto musicalmente como personalmente. Entonces, a nivel personal he encontrado esa estabilidad que es muy importante. Nos alegramos mucho. Te agradecemos que nos hayas acompañado hoy aquí en nuestro medio de comunicación y si te parece, nos quedamos con el tema. Genial, muchas gracias. A ti. Un abrazo. Por primera vez, siento que en espacio y tiempo voy girando bien. Que esta fina cuerda que me eleva me sujeta bien. Que aunque no hay sujeto y predicado, ya sigo estando bien. Por primera vez, siento hipocresía, no es pura ironía y sigo estando bien. Ya no soy profeta ni de este planeta y sigo estando bien. Y la enormidad de este silencio me acariciaba la piel. Ni momento más voy a llorar por él, olvidar mi ser, a sentir perder, a llorar por él. Por primera vez, no voy de bien puesta. Tengo mi respuesta y dónde resolver. Por las sacudidas, hoy soy precavida y no voy a correr. Y es que en realidad, este camino me está curando los pies. Y en esa puta partida me he quedado en mi casilla donde otros cuentan tres. Tú no te esperas, cuento otra vez. He liderado tiempos de ausencia, ya no me siento en esa emergencia. Y en mi retablo tú podrás ver que sigo presente, que sigo de pie. Y en esa puta partida me he quedado en mi casilla donde otros cuentan tres. Tú no te esperas, cuento otra vez. He liderado tiempos de ausencia, ya no me siento en esa emergencia. Y en mi retablo tú podrás ver que sigo presente, que sigo de pie. A llorar por él, a sentir perder, a olvidar mi ser. A llorar por él, a sentir perder, a olvidar mi ser. Por primera vez. Y en mi retablo tú podrás ver que sigo de pie.